La Universitat Politècnica de València y la empresa Desarrollo Creativo de Negocio, DCN, han firmado un acuerdo de colaboración. Desde su fundación en València en el año 2003, DCN gestiona sociedades de inversión en innovación que tienen el objeto de crear y consolidar startups innovadoras con tecnología diferenciada y un negocio de modelo viable. Nosotros como gestores de capital privado, el capital está buscando oportunidades en compañías tecnológicas que necesiten ese capital para recorrer el terrorífico Valle de la Muerte, que es el tiempo que pasas gastando dinero en desarrollar la tecnología pero realmente sin tener ningún tipo de ingresos. Entonces yo creo que va a ser una etapa muy bonita para todos porque vamos a ser parte también de ayudar a que todo este capital humano que se está generando en la política tenga su salida. Mediante este convenio, DCN ayudará a investigadores de la UPV en la creación de empresas de base tecnológica, evaluándolas e incluso invirtiendo en las propias startups. Tenemos planes para iniciar acciones en el sector farmacéutico, por ejemplo, que es un sector que nos ha costado tradicionalmente entrar. Sector energético también, tecnologías de la información en las comunicaciones, sector de la química. Tenemos bastantes perspectivas de poder encontrar muchas líneas de actividad interesantes. DCN lleva ocho años en el mundo de la inversión. Hasta el momento han invertido en 17 compañías de sectores como el biomédico, desarrollo de fármacos, videojuegos y tecnologías limpias.